Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Disney Dream Life Valley. Hoy tenemos un vídeo diferente y es que quería echar un vistazo a vuestras participaciones para el desafío de Dream Snaps. Os explico, vamos a estar viendo las participaciones de aquellas personas que habéis puesto vuestra foto en el Discord del canal. Y van a ser las participaciones que estamos haciendo ahora, es decir, las que vamos a tener que votar a partir de este miércoles, que son las del desafío de otoño. Este de aquí, nos vamos a ir al desafío actual y este de otoño como locos. De hecho os voy a enseñar la mía en primer lugar, que es esta de aquí. Vamos a darle a pantalla grande para que la veáis un poquito mejor. Sinceramente tenía ganas de usar aquella zona que tenía yo en mi plaza tipo decoración de Navidad con el puesto de chocolate y eso. Y lo que he hecho es que he introducido elementos de estos tipos más otoñales, como es el espantapájaros, algunas calabazas. He cambiado los arbustos, que eran todos verdes. Los he puesto en tonos más naranjas y un verde así un poquito más apagado para poder usar esa decoración. Como bien sabéis, en realidad este es un desafío de atuendo, no es de decoración, así que pues la ropa tiene que ir acorde. Quizá debería haber utilizado una pose en la que se me vea más de cuerpo entero y que se vea mejor la indumentaria. Pero mirad, os voy a ser completamente sincera, cada día el Dream Snaps me agota más, porque es algo que lleva bastante tiempo. No siempre tengo el tiempo que me gustaría para dedicarle y pues últimamente, como me ha estado dando problemas además la herramienta tipo con el toque de magia, que me dice que hay cosas de toque de magia, tengo que cambiar la ubicación, volver a quitar toda la decoración, volver a ponerla desde cero. Pues como que estoy un poco mosqueada con esto y entonces ya últimamente me lo estoy currando poco. Sé que esto me afecta de manera negativa porque consigo menos piedras, pero chicos, hay veces que hay que saber cuándo decir hasta aquí, tomarse un respiro y ya volver para el siguiente con las pilas recargadas. Así que bueno, pues esta es mi participación y ahora sí nos vamos a ir al Discord de mi canal y vamos a ver vuestras participaciones, porque es que he visto algunas súper súper bonitas y quería hacer un vídeo para que todo el mundo pudiera ver lo talentosos que sois. Así que vamos a ello. Y bueno, ya estamos por aquí en el Discord del canal y la primera foto que tenemos es de Lady River que dice por fin he podido participar. Y es que aquí ha habido un gran debate en esta foto porque resulta que, esperad que la pongo en grande para que podáis ver, Lady River ha tenido el mismo problema que he tenido yo esta semana y la semana pasada, la semana pasada lo tuve mucho más fuerte, debo decir. Y es que al hacer la foto, pues la cámara capta elementos de toque de magia que puedes tener probablemente incluso en otro bioma, ¿vale? Pero la cámara los capta. ¿Y qué pasa? Pues que te vuelves loco a repetir la foto, a ir quitando cosas y mira, y terminas saturado y al final mandas cualquier churro. Que no quiero decir que lo tuyo sea un churro ni muchísimo menos, hablo de lo que me pasó a mí, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos la foto de Lady River con sus calabacitas, tiene ahí el puestecito ese como con cositas también. Está guay, está bonita. Yo quizás, si fuese tú, lo que haría es que me pondría al personaje más aquí, más donde están las calabazas, más cerca, para que en la parte de adelante no se vea como tanto, tanto verde que parece que está más vacío cuando en realidad tienes una decoración muy completa. Pero vamos, que eso ya es, pues eso, una impresión, una impresión mía, pero la foto en sí está muy bien, acorde con la temática. Y ahora vamos a ver, ¿veis? Aquí está el mensaje de Lady River que le salía, aquí fue donde hemos estado debatiendo. Le salía esto de que la foto no se puede enviar por lo del toque de magia. Entonces, ahora tenemos esta de Acaxa, es otoño en el corte inglés. Acaxa, es que eres maravillosa y guau, la foto está preciosa. Me encanta como has hecho tipo un camino así como me recuerda a una película de estas churro que me gusta a mí de otoño, de las americanas, que ya sabéis, hemos hablado de ellas alguna vez. Has hecho así tu caminito con un montón de árboles, un sendero en el que hay calabazas a los lados, todos los arbustos así en tonos naranja, tu pelo también en tonos rojizo y la ropa, el look, pues para eso, muy propio del corte inglés. La verdad es que me gusta mucho tu foto, Acaxa, está muy bonita, incluso has puesto farolas también con tonos rojizos. Está muy, muy bien, te mereces muchas piedras lunares. Vamos a ver quién es la siguiente persona que tenemos por aquí. Tenemos a Saimira Elamir y nos manda esta foto y dice mi otoño como locos. Y aquí tenemos su foto, guau, Saimira, está muy bonita también, eh. A esto es a lo que me refería Lady River con que te metas en el medio del meollo de tu foto para que se vea como que está mucho más llena. Si Saimira esta misma foto la hace desde más adelante no se ve tan bonita y sin embargo la ha hecho de manera que queda súper, súper, súper bien. Aparte has usado el pájaro este de fuego, creo que es, que también tiene esos tonos naranjas. Por aquí detrás también podemos ver la calabaza, todo en tonos naranjas, un montón de calabazas. Muy otoño totalmente y la ropa a acorde, está muy bonita. Quizá las medias me desentonan un poco porque las siento como más azules. Yo me lo haría sin medias, pero vamos, que está perfecta, eh. Y ahora vamos a ver la foto de Firo. Aquí tenemos a Firo, no ha hecho ningún comentario sobre su foto, pero sí me dijo que ha quitado lo de los huecos negros. Y es que es una decoración interior y cuando hacéis decoraciones interiores lo que yo os digo es que intentéis enfocar la foto de manera que no se vean los huecos negros de la habitación. De como que estás en interior porque queda feo. Y en esta ocasión pues Firo hizo caso a mi consejo y sinceramente es que queda muchísimo mejor. Por cierto, esta pared de calabaza yo no la tengo, es una maravilla, eh. Luego veo que has utilizado varios maniquís con diferentes looks, lo cual está muy bien. ¿Sabes que me desentona un poquito, Firo? La ropa. Porque siento que es muy veraniega para ser otoño, pero claro, quizá en otro hemisferio sí que sirva. Eh, pero juraría que tu hemisferio hace frío, ¿no? En otoño o no sé, yo ya tengo un caos, pero vamos, quitando eso la foto está muy bonita. Y ahora tenemos aquí a Wiki, la de Wiki es una de las fotos, debo de reconocer, que más me gustó cuando la he visto. Y es que has hecho una composición con la casa de Mirabel que tiene esos tonos tan otoñales que guau. De verdad, Wiki, que te ha quedado preciosa. El look además también está muy bonito, muy así de entrada a otoño que vas abrigada pero sin pasarse. Eh, has combinado tonos naranjas y tonos verdes. Me encanta, de verdad soy súper súper fan de esta foto tuya del desafío. Y te auguro mínimo las 4.000 piedras lunares, hombre no. Ahora vamos a ver a Serena. Serena tiene esta fotito de aquí, es que me diréis que no son fotos geniales. A mí me encantaría cuando yo me pongo a votar que me salgan fotos así todo el rato. Que tenga que elegir entre las dos que me salen y que la decisión sea bien difícil, ¿sabéis? Y no esto que nos estamos encontrando constantemente en fotos que no tienen sentido. Eh, en fin, ese es otro tema. Está súper bonita porque lo has hecho como tipo, como que tienes tu huerto de calabazas. Y pues toda la decoración que acompaña a un huerto, el espantapájaro, las cosas estas de leno. Por aquí las herramientas, está súper súper bonita. Y tu ropa así rollo vaquera, siento que además va perfecta también con la temática, así que divina esta. Ahora vamos a pasar con Marina. Marina también ha utilizado un look de granjera con púa. Y es que púa al final es un cerdito y los cerditos pues van muy bien para una granja. Aquí vemos también que tienes, eh, todo, ¿sabes qué me choca? Me choca, eh, esta decoración de aquí detrás que es lo de Jack. Me saca un poco, pero bueno, también tiene su temática Halloween que al final es en octubre. Sí, bueno, a ver, me desentona un poco. Pero el resto está súper bonita con la calabaza de la casita de la madrina aquí detrás. Aquí que se ven estas mazorcas del arco este otoñal. La verdad es que está muy bonita y tu look, tu look de granjera, que al final es un look perfecto para esto. Y no tenemos que olvidar que es un desafío de atuendo, así que está muy, pero que muy bien. Aichara con el taller de calabazas. Espera, que tiene una descripción. ¿Buscas un lugar bonito donde comprar tus calabazas? Aquí tu querida amiga, espantapájaros, Ichara y su fiel compañero Mappy. Tienen los mejores tallados. Ojalá se pudiera apuntar un texto como postal. La historia es que tendríamos por aquí. La verdad es que sí, que si pudiéramos acompañar nuestras fotos con algún contexto, sería súper interesante. Pero bueno, que me gusta mucho tu foto. He de decir que me encanta el taller de calabazas. Lo que sí haría yo es que para que parezca todavía más un taller, esta mesita que tienes aquí como con calabazas y tal, igual me la traería un poquito más hacia adelante en alguna parte para que se pueda ver, pues eso, ¿no? Que es como que ahí es donde tú tallas tus calabazas. Pero vamos, que la foto está preciosísima. Además, el enfoque que le has dado, que está lloviendo, la luz, que no es de noche, pero tampoco es de día, está muy bonita. Sí, sí, sí. Aquí tenemos la participación de Rosa, que está también con su mapachito. Esta también es una de las fotos que más me gustó cuando la vi. Siento que este suelo es perfecto para este desafío. Bueno, si yo lo hubiese pensado antes, en vez de hacer la foto en mi plaza, o bueno, si la pudiese haber hecho en mi plaza quitando el suelo que tengo y haber puesto este momentáneamente solamente para la foto, porque le da el toque, el toque de otoño perfecto. Y está muy bien. Me gusta mucho el enfoque que le has dado y el tema de que justo esté la puesta de sol, que se vea ahí el sol con esa luz, la iluminación de las calabazas de Halloween. El atuendo también está muy, muy bonita, Rosa. Me encanta. Aquí tenemos la participación de Merchi, que Merchi, de hecho, cambió su foto. Primero mandó una foto en la que estaba ella aquí detrás, agachadita, con un animal. Las calabazas todavía no habían salido y nos dijo, volveré a poner la foto cuando hayan salido las calabazas. Y debo decir, Merchi, que ha sido todo un acierto volver a hacer la foto, no solo por el tema de que las calabazas ahora estén crecidas, sino que tú estás mucho más adelante, se te ve mucho mejor, que es a lo que me refería yo con mi foto, que siento que se me ve poco y eso me va a restar puntos. Así que creo que está muy bien la foto ahora mismo. Y de hecho, está entre mis tres favoritas de las que hemos visto ahora mismo. Me encanta. O sea, es sencillamente fantástica, porque no hay un hueco donde tú mires y que no sientas esa cosa de otoño como locos. Así que también, Merchi, te auguro tus mínimo 4.000 piedrecitas. Sí, 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 sí. Aquí tenemos la participación de Ros. Y dice, yo no quería comerme mucho la cabeza con este desafío porque no tenía inspiración. Y al final he terminado haciendo una decoración enorme. Pues Ros, está preciosa. Me gusta muchísimo. Has utilizado muy bien todo el tema de las carrozas, que al final son calabazas, la casa de calabazas, tu huerto con calabazas, esto de aquí que le da un toque más de Halloween, las verjas. Es diferente a muchas de las decoraciones que hemos visto, que son como rollo más natural. La tuya no es tan natural. Sí que tiene ese punto, pero le has añadido un toquecito diferente y sinceramente me gusta. Además, me gusta mucho también el look que llevas. Así que, muy bien. Aquí tenemos la foto de Ruth. Mirad. Me parece fantástica también la foto de Ruth. Tiene como muchísimos tonos verdes. Siento, Ruth, que esta decoración te la he visto similar a lo que es el fondo con estos árboles. En algún otro desafío, que no recuerdo cuál, pero es que ciertamente es una decoración muy bonita, que pega para muchas cosas. Es que al final tiene unos colores muy cálidos que siempre transmiten como esa sensación de acogedor, de cozy, de calentito, de abracito. No sé si me explico, si me entendéis. Pero consigues con ese fondo hacer fotos muy bonitas. Está la verdad es que muy, muy, muy chula. Me gusta mucho Ruth. Y aquí tenemos la foto de Iraya. Se ve un poquito regular porque creo que ha hecho la foto directamente a lo que es la pantalla de su consola. Pero me encanta la cara de felicidad que tiene. De ya es otoño, estoy feliz de la vida. Y la verdad es que la decoración, pues muy acorde. Me gusta muchísimo también cómo te ha quedado. Siento que este arco es perfecto para todas las fotos de otoño. Y gracias a que lo dieron con el código ese gratuito. Porque sé que muchos no lo teníais porque no hicisteis el Halloween del año pasado. Porque no teníais el juego, básicamente. Y está súper bien. Además aquí se ve detrás a la ardillita. Has usado estas alfombras de hojas para que no se vea tanto el césped. Siento que te ha quedado súper chula Iraya. Y con ese peinado también así como en tonos anaranjados. Está perfecta. Y ahora sí, vamos a ver la última para ir cerrando el vídeo. Que tampoco se haga súper largo. Sé que no nos ha dado tiempo de ver todas vuestras participaciones. Pero es que al final han sido más de las que yo me esperaba. Y quiero ver esta de aquí de Rosie. Aquí está. Es tan chiquitita, no es tan grandecita. Y me gusta, pero Rosie, te voy a decir lo mismo que le he dicho. Creo que ha sido a Lady River. Que es la primera foto que hemos visto. Y es que si tú te metes aquí, más en el centro. La foto se ve mucho mejor. Porque se quitaría toda esta parte de aquí. Que se ve como más vacía. Porque en sí la decoración está súper bonita. Es solo eso. Pero si te metes más hacia adentro y haces la foto desde otro ángulo. Creo que aún quedaría muchísimo mejor. Pero vamos, que está súper bien. Aparte se te ve muy bien a ti. Con el look de otoño. Que al final es lo que cuenta, se supone en este desafío. Aunque luego ya sabéis que votamos el conjunto. Pero me gusta mucho el look que tienes. Y tu foto. Y vamos a ver una más. Una más. Venga, solamente una. Una. Vamos a ver esta, por ejemplo. ¿De quién es? De Laika. Esta vez salgo de mi zona oscura. Que no estoy ganando casi nada. Bueno, Laika le gusta mucho todo lo dark. Y suele llevar sus decoraciones hacia ese terreno. Y pues está encontrando con que no saben valorar su arte. Así que ha decidido ceñirse más a lo que probablemente va a votar más la gente. Y me parece una decisión bastante acertada, Laika. Y me gusta mucho tu foto. Pero ¿sabes qué consejo te daría? Todavía estás a tiempo de cambiarlo si tienes tiempo. Que a lo mejor no. Yo aquí ya no me meto. El suelo. Lo mismo que debería de hacer yo. Pero yo ya te digo que no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. El suelo. Quitar este suelo y poner el suelo ese que es... Perdona que se me da la voz. Que es como si fuese marrón. Como si fuesen hojas. Ya eso le daría el toque de 10 a tu foto. Porque la foto está de 9. Simplemente por ese detalle. ¿Vale? Por ponerme quisquillosa. Pero vamos que así tal y como está. También está súper bonita. Yo... Vamos al juego y os cuento una última cosita. Yo cuando os digo todo este tipo de cosas. Lo único que quiero en realidad es ayudaros a daros algún tip. Algún consejito. Que yo como espectadora que vota. Puedo ver desde fuera. Y os digo mi opinión. Pero esto no quiere decir que mi opinión sea la de todo el mundo. Ni muchísimo menos. O sea que igual yo os estoy dando un consejo. Que otra persona considera que no. Que realmente esa foto tal y como está está bien. Yo os doy mi opinión. ¿Vale? Y de vosotros depende si la queréis aceptar o no. Simplemente esto no... Yo tampoco quiero que nadie se enfade por mis comentarios. Ni nada de eso. ¿Vale? Están todas las fotos súper bonitas. Ya lo habéis visto. De hecho he querido hacer este vídeo. Precisamente porque a mí me gustaría que cuando yo me vaya a votar. Me saliesen fotos como estas todo el rato. Y pues nada chicos. Ya está. En realidad me voy a despedir. Y quiero daros las gracias a todos los que participáis semanalmente en el Discord. Poniendo vuestras participaciones de Dream Snaps. Porque a mí me gusta mucho verlas. Es cierto que no las puedo comentar todas. O no siempre puedo tener el tiempo para verlas. Así que he querido aprovechar este vídeo para tomarme un ratito para verlas. Y no solamente yo sino enseñársela a todos los demás que estáis aquí suscritos al canal. Que sé que también os puede servir de inspiración. Y pues ya está. Ya está. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí un día más. Y nos vemos muy pronto. Chao. 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 ¡Gracias!